Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados pero no veo Que estén rezando tanto No es para punto Dejen ya sus vicios Aléjense de mí Por favor Crítiquenle un poco más Me encuentro entretenida al escuchar Todo lo que dice Lo que maldice Déjenme reírme un poco más Porque tú no sabes nada Corres la voz y no te calles Tardo los oídos y simplemente digo No, 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 no Ya no sé qué hacer No le veo el punto a pretender No intento más Porque yo ya sé Que atrás de las cortinas ellos siguen hablando Buenas intenciones siempre salen sobrando No creas que me engañas con este disfraz Porque tú no sabes nada Corres la voz y no te callas Y está todo sonido Y simplemente digo Déjeme llegar la lista No soy muy animalista Nada 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 No, nada 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 Eres consciente como una detta Conberra la narcisista Conberra la narcisista Conberra la narcisista